Mira, la principal de las afectaciones es en relación al sótano. El sótano del hospital tiene pues esa característica que está por debajo del nivel de la calle y pues aquí el problema es que la cantidad de lluvia que se ha visto en estos últimos días pues rebasa la capacidad del drenaje pluvial de la ciudad. Entonces al rebosarse este drenaje pluvial pues tiene un remanente y un retorno hacia el sótano del hospital que es precisamente lo que condiciona que el hospital se vea afectado dada que hay una capacidad restringida por las instalaciones propias de la ciudad. Entonces eso es una de las situaciones que genera aquí la problemática.